de la ciudad de México. Y es un gusto para mí recibir a Miguel Ángel Cardoza, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, con quien vamos a hablar un poco del Tribunal, reformas electorales y otros asuntos de la coyuntura política electoral. Bienvenido, magistrado. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias, Carlos. Buenos días. Saludo muy especial a todos los amigos y amigas que están pendientes de la entrevista. Ya vamos a hablar un poco sobre el caso de las reformas que se han hecho respecto a las candidaturas no partidarias. Parece que usted también ya ha emitido declaraciones en otros medios sobre esto, pero antes, solo para llevar la secuencia del proceso electoral, que el Tribunal ha entrado en una fase de evaluación también de las elecciones del pasado 3 de febrero, pero hay un asunto acá. Teníamos pendiente, recuerdo la última vez que nos acompañó y hablamos sobre, no se tenían datos todavía porque se tenía que procesar, sobre el esquema de la participación electoral. Hasta este momento, magistrado, ¿ya hay algún avance de los datos respecto a la participación en específico por edades, en departamentos? Algo que nos permita conocer un poco mejor cómo se comportó el electorado hace algunas semanas. Sí, ya hemos terminado un proceso en esta semana. Precisamente este día es lo más probable que así ocurra. Vamos a recibir el informe oficial del trabajo que se hizo. Este día tenemos reunión de colegiado. Ahí recibiremos el informe. Y efectivamente ya hay algunos datos iniciales sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana efectivamente vuelve a ser la franja de mayor participación, entre los 25 y 39 años sigue siendo la franja de mayor participación. A pesar de que hay mayor participación de jóvenes, eso podemos encontrar en los datos iniciales, pero lo sigue superando esa franja. Al menos hasta los 39 años es una franja importante. Sigue siendo un votante muy responsable. La persona que pasa de los 40 años sigue siendo un votante responsable, ya por razones de salud, pues de los 60 para arriba disminuye mucho el nivel de votación. Pero sí podemos decir que fue una franja, y eso es un tema que los analistas en temas electorales podrán, tendrán material para verlo. Es precisamente que sí, efectivamente, la franja de jóvenes subió un poco más en la participación en relación a otros, y digo jóvenes, personas antes de los 30 años. Sí. Sí, entre los 18 y los 30 años, pero sí hay una mayor participación. Ese es un tema interesante analizar en el resultado del 3 de febrero. Porque la expectativa que se tenía aquí en esto era, magistrado, era que los jóvenes, los que estaban por cumplir los 18 años y poco más, 18, entre 18 y 20 años, acudieran con más intensidad. Pero por lo que usted nos menciona, todavía la franja entre 25 y 39 resulta ser la franja de mayor participación electoral. Lo que pasa es que hay una interpretación que se tenía, y sobre todo producto de los resultados. Algunos dijeron, bueno, el candidato que resulta ganador pudo atraer mayor votación de jóvenes, y por lo tanto la expectativa era que mayor jóvenes votara. Pero también había otra tesis, y es que el candidato ganador pudiera quebrar los votos duros de los partidos, constituidos por personas mayores de 30 años. Y creo que también ahí ocurrió, ocurrió algo de eso en esta elección. Que no solo es que hay un voto nuevo, voto joven, que acompaña al presidente electo, sino que también votos duros de partidos, tanto del FMLN como de ARENA, o de otros partidos, se fueron a apoyar la candidatura del presidente Bukele. Hay un aspecto acá, solo para efectos que evidentemente hoy reciben un informe completo con detalles y demás, pero usted nos anticipaba esto. ¿Podríamos hablar de algún porcentaje en el caso de esta franja de 25 a 39 años, o entre los 18 y los 30 años, por lo menos los primeros elementos que nos permitan tener claridad ya en datos específicos? No, no me animo, no lo tengo muy presente, Carlos, realmente no tengo muy presente el informe, pero ahora, a partir de ahora que tengamos ya información ya más en la mano, ya podemos hablar de porcentaje. Pero sí recuerdo que esa franja es la de mayor votación, no es un porcentaje muy alto, o sea, realmente esas franjas sí suben en votación, pero tampoco son como determinantes, porque la otra franja de los que llegan, del de 39 a 50 años, también son franjas que preservan su manera de votar. Entonces, realmente esta fue una elección muy atípica en su resultado, en el sentido de que el presidente electo, el partido Gana, logró posesionarse en los 14 departamentos y en todas las franjas de votación. No podemos decir alguna en la cual no se votara por el presidente electo, creo que eso es bien sintomático en este caso. Lo único que sí podríamos afirmar, magistrado, es que el adulto joven, por decirlo de esta manera, son los que definen los resultados electorales. Y eso marca análisis en temas, por ejemplo, de campañas políticas, cómo llevar adelante las campañas políticas, el adulto joven, y cifras también que uno puede revisar, que dio la misma Defensoría del Consumidor, del número de personas que tienen teléfonos inteligentes en el país. Hay una cantidad de personas con teléfonos inteligentes que da la oportunidad de pensar que efectivamente el tema de redes sociales, por ejemplo, sí fue incidente en la campaña electoral. Ahora, otro de los puntos, ya se sabrá esta información con el paso de los días y seguro estará publicado en el sitio del tribunal ya cuando se divulgue este informe de evaluación, pero de la evaluación del proceso, magistrado, ¿qué elementos se han hecho hasta este momento? Por ejemplo, aparecen también organizaciones internacionales, observadores, universidades, han estado en esta etapa de evaluación de las elecciones y aparece el tema de los servicios informáticos y la transmisión. Bueno, en ese caso, ¿el tribunal cómo ha evaluado este trabajo para divulgar la información, la transmisión de los datos, que para el elector y el ciudadano en términos generales es lo primero que está a la expectativa de obtener? Bueno, a partir de las elecciones, uno de los procesos que este Tribunal Supremo Electoral ha implementado y que ya ha adoptado como una norma es evaluar post-evento electoral y determinar a dónde se tuvo problemas y determinar sobre todo qué medidas de mejora pueden haber, tanto en la línea de reformas legales que puede plantearse como una propuesta a la Asamblea Legislativa, como de reformas administrativas que el tribunal pueda tomar. Para el día 6 y 7 de mayo tenemos programado ya el evento de evaluación de la elección del 3 de febrero. Ya tenemos la del 2018, hicimos la evaluación y prepararemos a partir de esos resultados, en los cuales estaremos en mesas, es un seminario en mesas de discusión, en donde estaremos invitando a los partidos políticos, a la Junta de Vigilancia Electoral, a observadores electorales, tanto nacionales como internacionales que nos acompañaron, la academia, la sociedad civil, ONGs, iglesias que nos acompañan. Hemos tenido la oportunidad ya de recibir los informes de las misiones de observación y será material de discusión en ese seminario de evaluación para determinar si hay reformas legales que proponer o reformas administrativas que hacer. Ya hemos iniciado internamente una evaluación propia nuestra, ya hay algunas conclusiones importantes, como por ejemplo, puedo empezar a hablar de que los técnicos nuestros al evaluar los procesos electorales, electorales, una de las primeras recomendaciones que asoman son que el proceso de transmisión de resultados debe ser un programa permanente en el Tribunal Supremo Electoral, que no puede ser un programa que se inicie seis meses antes de cada elección o tres meses antes de cada elección, eso más bien era un diseño que estaba preparado precisamente para contratar una empresa. Pero ahora que el Tribunal lo asumió como propio, entonces ya es lógico y consecuente que pensemos en darle permanencia a ese programa y que desde ya estén trabajando pensando qué se va a hacer en el 2021, porque viene una elección complicada en el 2021, entonces ya prepararse cómo va a ser la transmisión de resultados, entonces dejar ya un centro de procesamiento de información para transmitir resultados permanentes. Esa puede ser una decisión administrativa que el Tribunal Supremo Electoral tome y otras que pueden ir en la línea de las reformas electorales, lo cual desde luego es fundamental ponerse a pensar ya en este momento que hay una ventana de oportunidad para hacer reformas en materia electoral y desde luego el Tribunal en un ordenamiento lógico de sus ideas que quizás hará un planteamiento post su proceso de evaluación que hará el 6 y el 7 de mayo. Hay que pensar que tenemos de aquí a marzo del próximo año la ventana de oportunidad para hacer reformas. Eso le indica que habrán algunas reformas que hay que darle tratamiento urgente, porque son para el 2021, pero quizás metodológicamente sea más importante plantearse una reforma programática, de tal suerte que analicemos aspectos importantes como la autoridad electoral, que hay que revisarla, ya este sistema tiene más de 25 años de funcionamiento, habrá que ver qué cosas buenas se han hecho, porque hay que partir de la base que el sistema funciona, lo hemos podido ver, tenemos resultados palpables, ahí está el respeto de la voluntad del votante, ha sido expresada en la urna, fue respetada por la autoridad electoral, pero hay que revisar qué modificaciones deben de hacerse, entonces puede hacerse un plan de reformas electorales, algunas que pueden incluso modificar la misma constitución, y pues serían a largo plazo, pero hay otras que tenemos el 2021, que para el próximo Tribunal Supremo Electoral será una elección complicada, y habría que tomar medidas pronto. Me gustaría que hablemos sobre eso en los siguientes bloques, es más, tenía pensado preguntarle un poco sobre propuestas de reforma integral, porque en la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa también se está discutiendo el tema particularmente sobre el organismo colegiado, está hablando sobre el Tribunal Supremo Electoral y las decisiones entre lo jurisdiccional y lo administrativo, pero también desde el trabajo y la perspectiva de ustedes como magistrados, qué elementos de corto plazo deben de hacerse reformas, y qué otros serán más de largo aliento, sin importar las elecciones del 2021, me gustaría que abordemos eso en unos instantes. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República, continuamos platicando con Miguel Ángel Cardoza, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, lo hacemos sobre reformas electorales y trabajo del Tribunal Supremo Electoral. En el primer segmento un poco tener una actualización de los datos o la evaluación que se hace preliminar desde el organismo colegiado de las elecciones presidenciales pasadas del 3 de febrero. Ahora, uno de los temas que ha estado en agenda y en discusión magistrado ha sido las reformas aprobadas en Asamblea Legislativa a las disposiciones para la postulación de las candidaturas no partidarias, que básicamente influyen sobre el tema de la suplencia, de hacerlo equilibrado o de género, mixta de género, según las reformas aprobadas, pero también hablaban sobre la firma de respaldantes a candidatos no partidarios y también reformas al Código Electoral sobre las candidaturas no partidarias y el conteo de los votos para la asignación de escaños, que son las reformas. Ya ha generado reacciones de los no partidarios, Leonardo Bonilla ha mencionado que van a considerar interponer recursos ante la instancia jurisdiccional y demás. Pero un punto aquí que llama la atención y lo hablábamos en el panel que tuvimos ayer con Malcom, con Rudy y con Guillermo, es cómo quedaba el Tribunal Supremo Electoral ante esto. Fueron decisiones tomadas en Asamblea Legislativa, pero no recuerdo si le consultaron al Tribunal Supremo Electoral su posición como la máxima identidad electoral sobre estas reformas al Código. Sí, mire, un punto importante en esto es que hemos comenzado a hablar de reformas electorales, precisamente por la ventana de oportunidad que le digo yo que es muy corto el tiempo, o sea, hasta marzo del próximo año hay para hacer reformas, porque hay que darle tiempo al nuevo tribunal a comenzar a trabajar. Eso es importante, hablar de la reforma y que se ponga el tema en la discusión pública, porque la discusión de reformas electorales que nos afectan a todos y todas, es necesario que sea con una amplia discusión con diferentes sectores. Y yo he dicho por ahí que es necesario ver conveniencia política de las reformas, y estos son los partidos políticos, los actores políticos los que dan una mejor opinión, pero también hay que ver la conveniencia social, el impacto social que esto significa en la población, la aceptación o no de la población en estos temas. Hay que ver la posibilidad financiera también, porque a veces se dan las reformas y después no hay ni siquiera dinero para atender esta reforma. Y por último, y no por eso la más importante de todas, es la opinión técnica del conocedor de las elecciones. Y ese es el Tribunal Supremo Electoral, en que tiene que dar su opinión técnica en la reforma. Y esto les dice un tema fundamental que es constitucional, y es que el tribunal por constitución es la máxima autoridad en materia electoral. Y parece que todavía no alcanzamos a comprender qué significa ese término constitucional, y que es un término que en las próximas reformas habría que darle vida realmente, efectivamente, incluso por ley secundaria habría que darle vida, la independencia financiera, la capacidad financiera, la independencia y su autonomía propia del tribunal, la posibilidad que tenga iniciativa de ley por constitución. Esas características son de máxima autoridad, o que al menos deba de ser obligatoriamente consultado en la reforma en materia electoral. Ese es un punto fundamental. El tribunal no ha sido consultado en este tema, más bien ha sido señalado como que malinterpretó las sentencias de sala constitucional y que por eso aplicó mal la forma de contar los votos. Y eso no es así, Carlos, eso no es así. Si uno revisa la historia, si nos vamos a octubre del 2017, el momento en que se estaban inscribiendo los candidatos no partidarios, el tribunal recibió varias resoluciones de sala de lo constitucional en la línea de favorecer las candidaturas no partidarias. Pongo un ejemplo que no se recuerda, pero nosotros sí porque lo sufrimos de carne propia, los candidatos no partidarios estaban compartiendo firmas de respaldantes, que hay que diferenciar los respaldantes, que son los que apoyan que se inscriba un partido político o apoyan que vaya a una candidatura no partidaria, pero que no se afilian con esa línea. La afiliación es otra, figura que ya la trae la ley de patios, totalmente distinta, esto es respaldantes. Estaban compartiendo respaldantes y el tribunal les declara sin lugar compartir respaldantes y decide solo inscribir un no partidario. Y lo inscribe, un no partidario. A los 10 estábamos recibiendo la sentencia como medida cautelar de la sala de lo constitucional, ordenándole al tribunal que le permitiera compartir firmas de respaldantes. Y el tribunal tuvo que inscribir cuatro, no partidarios. Por eso es que se pudo constituir una lista. Y posteriormente vino la otra decisión, que si bien es cierto, en la parte resolutiva de la sala, pues cuando uno ve las sentencias de sala constitucional, hay un cuerpo de considerando donde hace análisis el juzgador y posteriormente da una resolución, no siempre en la parte de la resolución, de la orden que da al final, logra rescatar todo lo que se ha dicho, en la parte de lo considerando. Pero no considerando la sentencia, sí habló del tratamiento de lista que había que darle. Que si eso es bueno o no es bueno, esa es otra discusión. El tribunal lo que hizo fue cumplir una orden de la sala de lo constitucional, que se mantiene vigente todavía. Estas reformas van en otra línea distinta. Yo lo dije y lo repito, que si para mí estuvo claro que en el doctor del 2017 la sala tenía un interés de fomentar las candidaturas no partidarias, para mí está claro que con estas decisiones de la Asamblea Legislativa es todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, aquí hay una decisión que quede en el aire, que es la de la sala de lo constitucional. Y quizás sería interesante conocer el control de constitucionalidad que se le haga a esta nueva reforma cuando se conviertan en ley de la República, porque todavía no ha completado su proceso de formación de ley. Desde su perspectiva como magistrado, pero también como abogado, magistrado Cardosa, estas reformas y estas modificaciones al código electoral y a disposiciones de los no partidarios tienen vicios de inconstitucionalidad, digamos, por lo que se tomó, sobre todo por el tema del conteo, porque eso fue lo que generó más debate. El alegato de algunos representantes de los partidos era que en la elección pasada, el escaño que obtuvo el candidato no partidario básicamente se lo ganó a otros de partidos que sí lo habían logrado porque al final le hicieron una sumatoria por el tema de las marcas y le dieron el voto. Es decir, quedó este punto, este debate, pero por las propuestas que se formuló y la aprobación que se hizo de estas reformas tienen vicios de inconstitucionalidad. Hay dos cosas que hay que analizar. Una es que, más bien hasta tres cosas que analizar desde el punto de vista constitucional. Una de ellas es la proporcionalidad en la elección de los diputados, que fue uno de los argumentos que plantearon los recurrentes del tema ante la sala de lo constitucional, que sin mal no recuerdo fue, corrijo fue a Malcom, porque ayer Malcom dijo Eduardo Cuellar fue, Eduardo Escobar, Eduardo Escobar, Félix Ulloa y Ramón Vialta. Ellos hablaron de la proporcionalidad y no recuerdo exactamente qué dice la sala en aquel momento sobre ese tema a propósito del tratamiento de lista. Pero también hay que analizar el principio de igualdad, el tratamiento de igualdad que tengan los no partidarios frente a los partidarios. Pero también hay que analizar el artículo 85 de la Constitución, que es el que le da vida a todo esto, que el único medio para llegar al poder son los partidos políticos. Y que en aquel momento la sala de lo constitucional interpretó ese artículo y dijo, mire, pero los partidos son un medio, un medio para llegar. Y en una Constitución de carácter prómine a favor del hombre, el hombre no puede estar por abajo del medio, el medio no puede estar por arriba de la persona humana, prevalece la persona sobre esa posibilidad. Y habló de otras normativas de carácter internacional que ha permitido este sistema de candidaturas no partidarias en otros países. Aquí en El Salvador esa sentencia solamente puede abrirse para los diputados porque es el único cargo de elección popular que no se le exige estar afiliado a un partido político, precisamente porque van a representar al pueblo entero. Al presidente de la República sí se le exige que esté afiliado desde la Constitución que esté afiliado a un partido político. Y a los consejos municipales el código electoral le exige que presenten constancia de afiliación. No obstante, para la diputación es así. Por eso es que esa autopista solo se abrió para los diputados, la de los no partidarios. Pero es otra discusión de carácter constitucional. Ahí hay un material que a mi modo de ver el único que puede decir si se actuó bien o no es la misma sala en lo constitucional que pudiera hacerla ya sea en seguimiento de sus sentencias aunque no sabemos si esta sala va a tener el criterio de juez activista, de mayor activista judicial en darle seguimiento a sus sentencias. No solo sabemos si lo va a hacer o si hay algún ciudadano que vaya y promueva el control de constitucionalidad. Es muy probable porque al final queda un poco esa idea de los no partidarios de que se iban a ir por esta línea. Y eso nos vendría a aclarar las cosas a todos y todas. Hasta los mismos diputados estarían tranquilos que lo que han hecho lo han hecho bien. Entonces eso podría dar la tranquilidad que en la misma sala se pronuncie. Débil menos una pausa pero en el último segmento magistrado hablemos un poco lo que viene para las próximas elecciones para el Tribunal Supremo Electoral la reforma integral en el campo del Tribunal Supremo Electoral y otros asuntos. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Miguel Ángel Cardoza de reformas electorales y trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Nos han llegado alguna serie de comentarios a través de nuestro Twitter. Usted puede interactuar con nosotros nos ha escrito Paul Steiner dice lo siguiente El Tribunal Supremo Electoral tiene muchas oportunidades. Primero reorganizarse internamente para dividir administración de jurisdicción acorde al 209 de la Constitución. Recomendar cambios en circunscripciones para garantizar proporcionalidad e igualdad del voto. También menciona recomendar la representatividad de la diáspora respecto al sufragio pasivo y recomendar la eliminación de requisitos de empadronamiento para el voto en el exterior. Y por último establecer guías de firmas de respaldo que crearían más participación ciudadana. Ese es uno de los comentarios. El otro comentario es de Rafael Hernández Cisneros. Él menciona el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado que no tiene voz ni voto en las reformas electorales. Aquí son los partidos los que deciden a través de sus diputados y son ellos quienes deciden quién participa en las elecciones y quién no poniendo a la ley de su lado. Esos son algunos de los comentarios que nos han llegado. magistrado para tener una reacción de los comentarios tanto de Rafael como de Paul. Bueno, primero con los comentarios de Paul. Sí, efectivamente como decía hay una ventana de oportunidad que se tiene para poder hacer la reforma. Algunas de ellas son propias del Tribunal Supremo Electoral. Efectivamente la división de las funciones administrativas de las jurisdiccionales el tribunal ya la viene haciendo. O sea, nosotros tenemos una comisión jurisdiccional que por cierto la presido yo que nos reunimos a ver toda la semana los temas jurisdiccionales y nosotros le proponemos la agenda al colegiado de los temas que se van a tratar desde el punto de vista jurisdiccional. Le llevamos el calendario de audiencias que vamos a tener, le llevamos los temas que vamos a tratar, los proyectos de resolución y eso se ven desde con el área jurisdiccional nuestra. Ese es un trabajo interno que ya lo hace el Tribunal Supremo Electoral. Hay otra comisión de organización de elecciones en la cual el mismo presidente del tribunal la preside y ellos le dan tratamiento al tema de trabajo de preparación de elecciones y posteriormente lo comentamos en el colegiado. Ahí cruzamos la información con el colegiado. O sea, desde esa perspectiva ya el tribunal viene funcionando. Lo que pasa es que aquí se le olvida a la gente que el Tribunal Supremo Electoral tiene muy pocos fondos y qué bueno que el panel de ayer lo recordó en varias ocasiones que no se le da a todos los fondos. Y eso creo yo que parte del debate qué tipo de máxima autoridad electoral queremos tener. Si realmente queremos tener la máxima autoridad y le vamos dando forma a esa figura pues entonces démosle los recursos necesarios para que internamente el tribunal se pueda organizar como por ejemplo ocurre en el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica y de Panamá que ellos son concentrados tienen las funciones concentradas incluso el registro nacional de las personas naturales lo tienen los tribunales de Costa Rica y Panamá hacia anterior entonces tienen el control de todo no está disperso el control en uno lo controlan los partidos en otro no lo controlan directamente el Tribunal Supremo Electoral y han profesionalizado estos órganos han permitido el fortalecimiento interno a través de decisiones internas se han fortalecido y funcionan y funcionan bien y están funcionando son ejemplos de tribunales que funcionan bien pero eso es partiendo de la idea por eso planteaba yo que hay que hablar de reforma de manera programática y hay que empezar hablando de la autoridad electoral qué tipo de autoridad electoral queremos por qué y hay que analizar seguir haciendo propuestas de los partidos políticos los miembros del Tribunal Supremo Electoral sí o no dividimos las funciones en dos órganos sí o no la forma de elección de los magistrados es necesario comenzar a revisar si es bueno que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral duren más tiempo en sus funciones o sean sustituidos de materia alterna y no necesariamente se van vienen cinco y se van cinco porque se pierde la experiencia este otro tema que habría que analizarlo también como ocurre con la Corte Suprema de Justicia que se renueva por tercios cada tres años habría que buscar un mecanismo similar pero esa es una reforma que sería a largo plazo pero hay otras que son a corto plazo que son las del 2021 y ahí si tiene razón por el que ver lo de las circunscripciones ya el Tribunal Supremo Electoral en diciembre del 2015 le llevó una propuesta a la Comisión de Reformas Electorales de revisar las circunscripciones que es un mecanismo también para resolver el problema de cómo contar los votos cruzados y los fraccionados que no porque el otro tema es la tecnología pero la tecnología puede el tema de la desconfianza está presente todavía entonces las circunscripciones puede ser un mecanismo tiene toda la razón hay que revisar el tema de las circunscripciones ya hay una propuesta sería en función de esa propuesta entonces solo para refrescarlo un poco magistrado implicaría ya no tener esa lógica para las diputaciones de las 14 circunscripciones que se tienen actualmente sino que se pensarían en otra cantidad y ya no bajo esta lógica departamental según lo que el tribunal propuso en aquel momento o que escenario valoró desaparecerían las circunscripciones departamentales pero bajo el criterio de la población que es el criterio constitucional para determinar las circunscripciones habría que terminar circunscripciones con suficiente cantidad de diputados para preservar la proporcionalidad que es un criterio constitucional que habría que preservarlo incluso en ese debate también habría que pensar para el 2021 el nuevo tribunal lo va a tener que enfrentar y la asamblea lo tiene que discutir hay que legislar sobre el voto desde el exterior precisamente por el tema de la diáspora que plantea Paul hay que revisar el voto desde el exterior y bajo el criterio de proporcionalidad hay que crear también mecanismos para elegir diputados desde el exterior y para consejos municipales eso hay que discutirlo que eso se tiene que implementar hay que discutirlo hay una orden de la sala de lo constitucional está la resolución o a menos que lo cambie la sala pero está la orden está ahí la sala ordenó a la asamblea legislativa que legislara ahí no le dio orden al tribunal y si no lo hace usted hágalo le quedó la orden directamente a la asamblea legislativa tienen que legislar al respecto y ahí hay que revisar diferentes mecanismos para elegir diputados o para elegir consejos municipales desde el exterior lo que incluye en el caso de los diputados hasta se puede crear una circunscripción desde el exterior porque si el criterio es la base de población habría que preguntarse cuántos albarinos en el exterior viven una gran cantidad ya pudieran tener derecho al menos a un diputado o a más habría que revisarlo ese es un punto que hay que discutirlo pero eso sí quedó en manos de la asamblea legislativa ahora lo del empadronamiento que dice Paul mientras mantengamos el sistema de voto epistolar es necesario el empadronamiento porque es la única forma para actualizar la dirección de la persona a donde vamos a mandar ahora quizás será mejor discutir mantenemos el voto por correspondencia pasamos al voto por internet que creo que sería el otro mecanismo que pudiera implementarse la reforma de las circunscripciones sería interesante verla para el 2021 porque eso resolvería también la forma de contar los votos cruzados que son la complicación estamos por finalizar la entrevista magistrado nos restan par de minutos pero no quiero pasar por alto consultarles sobre esto una de la información que también la ciudadanía las organizaciones los periodistas están a la expectativa es sobre el financiamiento de los partidos políticos los financiistas todavía en el sitio web del tribunal solo hay datos hasta el 2015 qué pasa con los datos 2016-2017 de los financiistas de los partidos políticos que el tribunal supremo electoral publica y lo que se conoce un poco por el lado del ministerio de Hacienda y que lo publicó la secretaría de transparencia de la presidencia pero del lado del tribunal cómo va esta información que se ha trazado mucho porque no se tienen datos de los últimos tres años en el 2016 estamos cerrando ya esos expedientes hemos tenido las últimas audiencias algunas vamos a a sancionar otras hemos exonerado solo estamos pendientes de un recurso de revisión de un caso específico que probablemente este día podamos ver ya un proyecto para resolverlo en el caso del 2017 estamos por conocer los proyectos para ya implementar las audiencias sancionatorias y a partir de que ya hemos de que los procesos finalizan y se finiquitan entonces ya porque la ley dice que serán reservadas la información de los procesos abiertos contra los partidos políticos hasta que cerramos los expedientes podemos publicar la información y ya hemos empezado a recibir más bien ya recibimos casi todos solo uno o dos casos están pendientes de los balances contables del año pasado y que ya el tribunal va a comenzar a recibir también esa información se está trabajando la información está ahí en los procesos correspondientes una vez que se van cerrando los procesos entonces es posible publicarlos solo para efectos que lo tenga claro y cerraríamos con esto magistrado es que significa cuando son estas audiencias estos proyectos que de resolución respecto a audiencias para que la gente lo pueda tener más claro tenemos dos tipos tenemos dos tipos de audiencias en la revisión de los procesos de los balances contables de los partidos políticos que nos permite revisar el tema de la contabilidad formal de los partidos una son las audiencias o reuniones que tenemos con ellos para revisar los temas contables nuestros auditores nuestro equipo de auditoría lo que hace es revisar y se le va haciendo como observación a los partidos mire entréguenme este documento me hace falta esto entonces en esa primera etapa cuando se termina se le dan dos oportunidades para que ellos nos reentreguen la información que haga falta cuando ya completamos esa fase terminamos las primeras audiencias si de aquí resulta que no nos damos por satisfechos iniciamos procesos sancionatorios ahí vienen las segundas audiencias que son ya las audiencias de procesos sancionatorios las primeras son de discusión de las auditorías de ver que documento hace falta para complementar aclarar dudas que tengan nuestros auditores y cuando ya nuestros auditores están conscientes de lo que ha ocurrido y nos presentan un informe si es necesario abrimos sancionatorios y ahí tenemos las otras audiencias y las mayores dudas en las sancionatorias en que sentido recaen por lo contable bueno algunas veces por el tema de que no hay compatibilidad por ejemplo entre el listado de donantes con lo informado en el balance o no coincide que al cruzar la información con los formularios del ministerio de hacienda no hay coincidencia de ellos entonces a veces si no los aclaran en las primeras etapas pues nos vamos a los sancionatorios y allá es posible sancionarlos por falta de contabilidad formal perfecto quiero darle las gracias magistrado Cardosa por habernos acompañado la invitación está hecha para que sigamos discutiendo estos temas en las próximas semanas y también cuando tengamos un panel con el mayor de los gustos pues nos gustaría que esté con nosotros acá y tenéramos este debate sobre desde la perspectiva del organismo colegiado sobre la agenda de reforma electoral como no con todo gusto Carlos recuerde que hasta el 31 de julio llegue este tribunal supremo electoral pero después desde luego me podrá invitar ya como comentarista con el mayor de los gustos gracias por habernos acompañado magistrado Cardosa y ustedes también amigos ha sido un gusto será hasta mañana 6.30 tenga un buen día Chau!